No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas